Este miércoles arribaron al puerto de La Guaira 700 contenedores con productos típicos de la época decembrina. Así lo informó el vicepresidente para el área económica, Carlos Faría. 700 contenedores, de un total, o de los que se van a sumar, 900 contenedores más, que van a dar un total de 1.600 contenedores solamente por este puerto. Igualmente hay una agenda de recepción de contenedores por el puerto de Puerto Cabello, por el puerto de Maracaibo, por el puerto de Huanta. Y todo eso va a sumar una gran cantidad que nos va a permitir a todo el pueblo venezolano, y gracias a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro para que atendamos la Navidad debidamente, en un discurso, en unas acciones concretas, para que nuestro pueblo pueda tener todas las condiciones. No vamos a permitir, como ha ocurrido durante estos 17 años, que hemos dado todas las condiciones para que nuestro pueblo disfrute una Navidad feliz. Y por supuesto, no vamos a permitir que este año sea diferente. Aquí tenemos los juguetes para nuestros niños y nuestras niñas, de todos los modelos, para todas las edades, para las niñas, para los niños. Y bueno, seguimos viendo por acá como tenemos otros productos muy típicos, que estos son nueces, que estamos viendo por acá. Más adelante vemos pues un complemento y una muestra, solo una muestra, de lo que estamos recepcionando por acá, desde el puerto de La Guaira.